Se bajó el telón del ITF J1 Salinas con la final femenina entre la estadounidense Madison Sieg y la húngara Natalia Sabanin. En la etapa de semifinal, Sabanin había ganado a su compatriota Valencia del Xiu por parciales de 6-2, 4-6 y 6-1, mientras que Sabanin a la croata Petra Marcinco por parciales de 6-4 y 6-2. La final fue muy emocionante, de buenas jugadas y sobre todo muchas emociones. La húngara Natalia Sabanin superó a la estadounidense Madison Sieg en dos parciales, 6-2 y 6-1, y de esta manera se proclamó campeona mundial de tenis que se realizó en las canchas de cemento del Salinas Golf y Tenis Club, que tuvo la participación de 120 tenistas de 68 países del mundo. Finalizado el encuentro, se procedió a la premiación de la campeona y subcampeona de este certamen ecuménico, que verdaderamente ha sido muy bien organizado por la Federación Ecuatoriana de Tenis. Queremos presentar y darle la bienvenida en este momento a las autoridades presentes. Primero a el economista Armando Carrera, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Damos también la bienvenida a Miriam Olvera, gloria, experta de tenis ecuatoriana, a Rafaela Suárez, hermana de Salinas, y también a Amy Chávez, que es el doctor de la Federación Internacional de Tenis, además David Quisarrera, la directora de este torneo. Vamos a empezar por la premiación. Queremos empezar con la vicecampeona de este torneo, Mani Sonsi, por favor. Gracias, un buen aplauso por ahí, la vicecampeona de este torneo. Y vamos a empezar con la promesa de la primera paridad. Gracias. 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 medios de comunicación sobre lo que fue este compromiso y toda la semana competitiva que tuvieron en el cantón salinas que fue algo muy inolvidable para ellas fue muy bueno, no podía creer esto cuando llegué aquí, que iba a jugar como esta y obviamente estoy muy feliz con la performance que tuvieron ha sido una semana perfecta, ha sido una semana en la cual ella no pensaba jugar como ha jugado, pero al final le ha salido las cosas y se ha consagrado campeona por eso está muy contenta Natalia, ha sido un torneo muy difícil, quería preguntarte sobre el calor, Salinas, ¿cómo te has sentido en Salinas el clima y el calor? el calor fue definitivamente caliente, pero me acostumbré a esto rápido, me encanta este tipo de calor, estos son mucho mejor para mí que el calor caliente y el sol estaba quemando bastante caliente aquí, me fui quemando bastante, pero sí, el océano estaba quemando por eso, el calor caliente, podía calentar en el océano Salinas es un lugar hermoso, si bien es cierto está muy caliente y el sol ha quemado bastante, el océano compensaba absolutamente todo ¿Cuáles fueron las claves para tu ganancia? ¿Cuáles fueron las claves durante esta semana? Definitivamente mi foco, para mantener mi caliente en todos los puntos y para jugar punto a punto, match-by-match y sin ver más allá de eso ¿Cuál es tu siguiente reto que viene para ti? ¿Te estás preparando para el profesionalismo? Yo todavía quiero jugar algunos Junior Grand Slams, por supuesto, si pueden organizarlas pero si no, voy a empezar a jugar con las mujeres, por supuesto La verdad es que espero jugar algunos Grand Slams Junior, si hay la oportunidad y si no, estaríamos platicando igual en la categoría Junior Mi última pregunta para ti, mi última pregunta Mi última pregunta ¿Cuál has pensado sobre la organización, sobre la superficie, sobre este todo el torneo? Primero, la superficie, el primer día que vine aquí, sabía que la superficie va a ser buena para mí porque no es demasiado rápido, no es demasiado lento, es básicamente buena para mí y la organización fue muy buena, me encantaba mucho aquí el hotel, la comida, la transporte, fue muy buena así que estoy muy agradecida por que ustedes, la organización, pudieran hacer esto posible aquí Estoy muy agradecida porque ha sido una semana en la que la organización ha demostrado mucho profesionalismo todo se ha hecho en orden, el hotel, el transporte, absolutamente todo perfecto y estoy muy agradecido con todos ustedes por haberlo hecho posible Muchas gracias Gracias Le pregunte, por favor, queremos una pregunta nosotros en relación a cómo estuvo el partido dónde fue la clave del triunfo, qué tan difícil fue el rival que enfrentó en esta final que nos hables de eso, que eso no ha preguntado Ok, la pregunta es sobre cómo fue el partido, cuáles eran las claves de este partido Ya has respondido un poco de eso, pero un poco más profundo sobre el partido Definitivamente, creo que ambos estuvimos nerviosos porque este torneo es muy grande nos da muchas ganas, muchas bajas en el ranking así que ambos estuvimos nerviosos Bueno, para mí, yo estaba nerviosa, no sé sobre ella, creo que sí y la clave era para mantener mi caliente y jugar de punto por punto y no estrés sobre los errores que hago porque es solo por la estrés Ha sido una semana bastante difícil, las dos estábamos nerviosas sabíamos lo que nos estábamos jugando y al final la clave fue enfocarse en el partido, en cada punto y no pensar en los errores Muchas gracias Natalia, felicitaciones Gracias Ok Natalia, vamos a preguntarte sobre, primero, el torneo ¿Cuál has sentado sobre esta semana? ¿Cuál has sentado Salina, la organización, el torneo? ¿Cómo has sentado la organización en el torneo? Ha sido genial, me gusta mucho aquí, aunque las condiciones son difíciles es muy fuerte, me gusta mucho, me gusta mucho Creo que la organización ha sido genial, nos ha mantenido seguros y puedo decir, desde todos los jugadores, que estamos muy agradecidos por estar aquí así que espero que el torneo esté aquí, muchas veces de nuevo Hemos estado muy agradecidos durante esta semana la organización muy bien, el torneo también y esperamos que se pueda seguir repitiendo año tras año ¿Cuál has sentado el partido? ¿Cómo has sentado? ¿Estas un poco nervioso? ¿Qué pasó en el primer set, especialmente? en el que tuviste un tiempo en el que estabas superior pero luego las cosas cambiaron le hemos preguntado cómo se sintió en el partido especialmente el primer set, que fue un set en el cual empezó bastante bien pero de a poco fue cayendo Sí, definitivamente estaba nerviosa para la final fue mi primer final en la grade 1 y creo que ella se salió muy fuerte, sentí mucha presencia así que sentí que no había mucho que hacer pero intenté saberlo, sentí lo más difícil Definitivamente fue un partido difícil, fue un partido complicado si bien es cierto empezamos bien el rival fue superior después y traté de hacerle frente pero no encontré la clave para poder ganar el partido para una pregunta final, a pesar de la derrota ¿Qué le deja este torneo y qué impulso le va a dar a ella para los próximos que van a competir? despite de no ganar hoy ¿Qué has aprendido? ¿Qué aprendiste de este torneo y cómo lo puedes aplicar en el futuro? Este torneo me ha dado mucha confianza para los próximos torneos, especialmente para la próxima semana Gracias, muchas gracias Muchas gracias Gracias, muchas gracias Perfecto